Tenemos con nosotros a don Andrés Laguna del Hispanic Council. ¿Qué tal está usted? Pues muy bien, Luis. Encantado de estar aquí con vosotros en una mesa con mucho nivel. Así que honrado, sobre todo. Bueno, explique usted qué es el Hispanic Council, porque no todos nuestros oyentes lo saben. Pues el Hispanic Council es una think tank con sede aquí en Madrid que ya lleva, que este año de hecho celebramos 10 años, que tiene como objetivo principal poner en valor y reivindicar todos los lazos que unen a España y a Estados Unidos. Llevamos 10 años de una labor divulgativa intensa a través de informes, conferencias y eventos que creo que nos ponen como una voz autorizada en todo lo que comprende el rol de los hispanos y el legado de España en la historia de Estados Unidos. Hay gente que no es muy consciente de ello, pero la creciente influencia de la minoría hispana en Estados Unidos es realmente llamativa y a medio plazo va a provocar cambios de situaciones muy importantes. Claro, a ver, los hispanos son el, por llamarlo de alguna manera, bloque minoritario más grande y más importante en Estados Unidos. Ya representan el 19% de la población, ¿no? Ya representan el 19% de la población total y 15% del electorado en Estados Unidos, lo que es un bloque no menor. Es cierto que la hispanidad dentro de Estados Unidos es muy diversa, no es monolítica. No, es lo mismo un puertorriqueño, cubano, mexicano. Por supuesto. Y por eso tampoco podemos meterlo en una sola casilla y tampoco podemos pensar que no tienen las mismas preocupaciones que tienen otros votantes estadounidenses. En definitiva, al hispano en Estados Unidos le preocupa la economía, llegar a final del mes, igual que a cualquier otro ciudadano de ese país. Y por eso no está bien encasillarlos, pero está bien, sí, comprender cuál es su peso y entender que pueden inclinar la balanza. De hecho, hasta no hace mucho, pues era raro ver a políticos de origen hispano en los Estados Unidos. Es decir, era una minoría importante, pero era una minoría o poco implicada políticamente o a la que no se le atendía mucho políticamente. Pero cada vez más, tanto los republicanos como los demócratas están no solo dirigiéndose específicamente al electorado hispano, sino además incorporando a sus filas a personas de origen hispano, algunas muy recién llegadas a Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Y de hecho es muy interesante. Nosotros sacamos un informe este año donde estudiamos la comunicación digital de los congresistas y los senadores. Y un cuarto de todos los miembros de la Cámara y la mitad de los senadores, y no necesariamente hispanos, ya utilizan el español en su manera de comunicarse porque ven el peso que tiene el electorado hispano en sus comunidades. Es muy importante eso. Los hispanos representan solo el 15% del electorado y sin embargo el 25% de los congresistas, o sea, y el 50% de los senadores usan el español en sus comunicaciones porque lo necesitan para dirigirse a ese electorado. Precisamente porque los hispanos no están concentrados tampoco en un estado. Es verdad que se suele pensar porque son muy predominantes en aquellos como California, Texas, Florida, tienen una alta concentración de hispanos, pero hay hispanos en Minnesota, hay hispanos en Wisconsin, hay hispanos en toda la geografía de Estados Unidos. Y es una necesidad que ya han reconocido los políticos en ese país y que están tomando acciones al respecto. Resulta curioso el tema de los hispanos en Estados Unidos porque la oficina del censo americano hace una distribución por razas, es decir, clasifica a ver cuántos blancos, cuántos negros, y los hispanos son una categoría aparte, una categoría donde entran blancos, negros, asiáticos, cualquier cosa, gente que independientemente de cuál es su raza, ellos se declaran hispanos. Yo no me declaro negro, aunque sea más negro que el betún, soy hispano. Yo no me declaro blanco, aunque sea como la leche, yo soy hispano, ¿no? Existe tanto un interés por parte del censo americano en mantener esa categoría separada, que no me lo explico por qué, como un orgullo del que es hispano por su herencia hispana. Claro, yo creo que eso responde también al rol que jugó España en la historia de Estados Unidos, una historia que, de hecho, precede lo que se puede considerar el mito fundacional de Estados Unidos, que es todo esto del Mayflower. Cien años antes ya estaba Ponce de León en las costas de Florida, ¿no? Y sabemos que cuando España fue, pues no solo a Estados Unidos, sino a América en general, a todos los otros países que comprenden hoy la geografía del continente, pues inició algo inédito. Fue un mestizaje, fue un intercambio, fue la creación de una identidad compartida que, pues no va de colores, va de otros elementos que nos unen, como la cultura y el idioma, sobre todo, y la religión, ¿por qué no? Entonces, yo creo que eso es algo que tiene muy internalizado... Incluso yo añadiría la gastronomía. Evidentemente, evidentemente. La gastronomía, y vamos, y si lo trasladamos a la actualidad, hay otros elementos que nos unen y que yo creo que nos diferencian. Nuestra pasión por el deporte, la música, en fin. La cosa esa que se puede aplicar a cualquier hispano de cualquier país, de, oye, tú, quedamos la semana que viene y hablamos, y dicen, ¿para qué vamos a hablar pudiéndonos dar de leches, no? Pues sí, pues sí. Hay, de hecho, pues muchos, nosotros en Hispanic Council creemos que hay muchos más elementos que unen a los hispanos que nos separan. Y, de hecho, aquí te, un poco en exclusiva, te lo digo, Luis, nosotros estamos lanzando hoy, hoy, 1 de octubre, un nuevo proyecto dentro de Hispanic Council. ¿Qué es tu legado? Tu legado, exactamente. Explique qué es. Pues tu legado, bueno, parte un poco de la historia de Hispanic Council, ¿no? Nosotros llevamos ya 10 años un poco enfocados en Estados Unidos, en el rol de los hispanos y en las contribuciones de esa comunidad allá. Pero nos hemos preguntado cómo podemos crecer, cómo podemos seguir esa misión de la divulgación que hemos hecho. Y la respuesta estaba ahí, en lo que mencionaba, en esa identidad compartida. Estaba en Iberoamérica. Entonces, básicamente tu legado continúa la labor de Hispanic Council, solo que expandiendo ese alcance a toda la región. Y vamos a hablar, pues, no solamente de historia, vamos a hablar precisamente de esos elementos que tú bien mencionas. Cultura, historia, gastronomía. Básicamente nuestro objetivo es crear una comunidad, y estamos orientando, pues, todos los contenidos que vamos a sacar hacia el público joven, alrededor de esos elementos de la cultura hispana que nos hacen únicos, que nos diferencian y que yo creo que nos ponen un papel privilegiado entre todas las comunidades del mundo. Todo el que quiera acceder a los estudios que ustedes han ido publicando a lo largo de los años, ¿dónde pueden entrar en Internet? Pueden verlos en thehispaniccouncil.org, o eso es ORG, y también estaremos sacando, pues, contenido similar ahora en Tu Legado, desde hoy, que sea en, y la web es tulegado.org. Mucho más fácil de recordar que lo otro, para los que no dominan en inglés, tulegado.org, y allí se podrán enlazar a los estudios anteriores que ustedes... Por supuesto, las dos páginas están vinculadas, y así mismo lo estamos haciendo en redes sociales, para que puedan acceder el público a todos los contenidos y todos los informes e iniciativas que hemos sacado de estos años. Este tipo de iniciativas, pues, a mí lo que más interesante me resulta de ellas es, pues, que, hombre, vienen a combatir una tendencia política completamente demencial, que es la del indigenismo, que trata de presentar, pues, todo lo que fue la presencia española en América, en lugar de, como fue, una expansión de un imperio, que era una expansión integradora, no depredadora, tratan de presentarlo como si, de repente, allí hubieran aparecido 15 barbudos con casco desde España y se hubieran dedicado a masacrar a millones de indios, que es algo, o sea, que cualquiera que haya leído tres párrafos de historia sabe que es una perfecta y total estupidez, ¿no? Por tanto, iniciativas como la suya vienen a combatir, pues, ese tipo de mantras que algunos líderes políticos, pues, por ejemplo, la presidenta de México, se empeñan en tratar de mantener vivos. Y estamos viendo, pues, como un resurgir de lo hispano, que, por ejemplo, se plasma en The Hispanic Council, se plasma en iniciativas como las películas de José Luis López Linares, maravillosas, que ahora se estrena en México, la de Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Gracias, Claudia Seinbaum, por la publicidad para el estreno de la película de José Luis López Linares. Y a mí todo eso me da por pensar qué va a pasar en el futuro. ¿Podemos soñar con reconstruir la comunidad hispana? Yo creo que sí. Esa es nuestra aspiración y es nuestro objetivo también. Nosotros consideramos que la historia no debe usarse para fines políticos, sobre todo cuando estamos hablando de naciones, estamos hablando de pueblos, de comunidades, que somos amigos, somos hermanos, somos vecinos y estamos juntos. Madrid es un gran ejemplo de ello, que es, de muchas formas, el epicentro de la comodidad hispana. Yo que soy parameño te puedo decir que me he sentido más bienvenido que en cualquier otro país que haya vivido. Entonces, yo creo que sí. Es un objetivo ambicioso también. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo aquí? Ya llevo dos años aquí en Madrid. Pues entonces es de Madrid. Aquí el que lleva más de tres meses viviendo en Madrid es de Madrid y ha nacido donde haya nacido. Pues ese es el sentimiento. Yo creo que debemos aspirar y debemos trabajar a construir esa comunidad hispana que ya está ahí. Los elementos están ahí, están en la mesa. Es simplemente sacarlos a relucir, ponerlos en valor y hablar sobre ellos. Por eso ejercicios como el que estamos haciendo hoy me parece que son fundamentales para poder alcanzar esa meta. ¿Qué eco tienen ustedes en Estados Unidos? ¿Perdón? ¿Qué eco tienen ustedes, las actividades de The Hispanic Council en Estados Unidos? ¿Han encontrado ustedes facilidades para desarrollar allí su labor? Pues sí. Hemos presentado distintos informes a lo largo de los años en Estados Unidos, algunos incluso dentro del mismo Congreso. Y nosotros creemos que nuestro trabajo ya está dando una importante impronta, sobre todo en los círculos de Washington. No son muchas las organizaciones que ponen el foco necesariamente en el rol del español, sobre todo yo creo que eso es algo que nos diferencia. Sí, es verdad que se hace mucho estudio demográfico sobre la población hispana en Estados Unidos y los cambios que eso representa, pero sobre el uso del español yo creo que eso es algo que a The Hispanic Council se le está escuchando mucho y es una labor que nosotros por supuesto continuaremos. ¿Está en ascenso el uso del español en Estados Unidos? Oh, definitivamente. Definitivamente. Hoy por hoy 43 millones de personas tienen el español como idioma nativo en Estados Unidos. Son 58 millones si sumas los que están aprendiendo, los que tienen competencia limitada, más que aquí. Exactamente. De hecho, hoy Estados Unidos es el país con mayor número de hispanohablantes entre los países en los que el español no es nativo. Y se espera que ya por los cambios de demografía un poco que hablábamos, la población hispana está creciendo casi en un millón de personas cada año. En 15, 20 años o así, puede que Estados Unidos sea el segundo país con mayor número de hispanohablantes nativos en el mundo, seguido solo después de México. Entonces es un idioma que va en ascenso. Ya vemos cómo los políticos lo están asimilando también en sus discursos. Y para responderte, sí, que tenga ascenso. Hagamos ciencia ficción. Suponiendo que lográramos reconstruir la comunidad hispana, ¿la capital dónde estaría? ¿En Ciudad de México o en Santa Fe? Buah, guay 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 guay. ¿Usted dónde votaría, don Iván? Hombre, usted que es de ciencias sabe lo que es un sólido rígido. Yo siempre he dicho que el centro de gravedad, el GS que se ponía en las ecuaciones, para mí estaría en la Ciudad de México. ¿Por qué? Por su localización y por el peso demográfico de esa nación, disparate esa parte. Creo que en Ciudad de México sería la clave. Y de hecho lo fue porque era el punto intermedio entre China, es decir, Filipinas, y Europa. O sea, que si reconstruimos el nuevo imperio español, firmamos porque la capital está en México. Yo sí. Bueno, no habría problema. Yo creo que es un sitio pertinente para que lo fuera, sin duda alguna. Bueno, hay que acabar con algunos problemas que tiene México actualmente. Pero yo creo que habría varias capitales, seguramente. Yo creo que sería más multinodal, no sé si esa es la palabra, ¿no? Y que sería un país, pues, enorme. Son unos 500 millones de personas en el mundo. Y creciendo, y creciendo. Y luego México, además, se olvida, pues, que eso se lo olvida incluso a los presidentes mexicanos. Toda esa parte que tuvo, que dejó de tener inmediatamente después de la independencia. E incluso Guatemala y hacia el sur, pues, eso no es México, pero casi lo es. O sea, que entendamos que la historia fue mucho más compleja y aquí son simplificaciones. Lo que están ofreciendo los presidentes mexicanos son caricaturas muy burdas. Bueno, tenemos con nosotros, bueno, entren ustedes en tulegado.org, iniciativa de The Hispanic Council, que, bueno, trata de poner en valor esa influencia que España ha tenido, por ejemplo, en el nacimiento de Norteamérica, en la conformación de los actuales estados de los Estados Unidos. Yo recuerdo cuando estuve trabajando una temporada en Estados Unidos, que allí conocí a John López, que trabajaba en mi empresa, y que era descendiente de los españoles que colonizaron aquellas tierras tejanas muchos siglos atrás. Y no hablaba ni patata de español, pero se sentía muy orgulloso de su apellido, López. Bueno, mañana sale La conquista del Perú en busca de fama y fortuna de don Iván Vélez. Cuéntenos, don Iván, ¿cuánto tiempo le ha llevado hacer este libro? Bueno, pues me he llevado muchas noches, porque yo trabajo en otras cosas, me he dado el pan con otras cosas, más o menos 10 meses, 11 meses, en sesiones nocturnas impotentes, casi de enajenación. Te pones con los legajos y eso es un mundo en el que te atrapa completamente, te atrapa, entre otras cosas, porque hay que descifrarlo y porque hay que entenderlo, hay que conectarlo con otras cosas. Y, bueno, pues lo que he hecho es una reconstrucción, porque este año se cumplen los 500 años de la salida de Pizarro desde Panamá, por cierto. Y lo que he hecho es ese periodo que se abrió hace 500 años hasta lo que yo entiendo que es la estabilización del Virreinato, que es con el Virrey Toledo, que es el Solón de las Indias, estos clásicos... El Solón de las Indias. El Solón de las Indias, o el Solón del Perú, claro, que se les comparaba siempre a estas gentes con las gentes del mundo clásico, en el cual vivían en gran medida. Y, bueno, pues es, ya digo, una reconstrucción de la conquista del Imperio Inca, al cual le suceden, pues, guerras civiles entre españoles, porque, claro, la conmoción que supuso la extinción de la encomienda, que era el sistema al que ellos se agarraban como conquistadores, pues produjo luchas enormes, rebeliones, rebeliones contra la corona que no se saldaban con una fuga en un maletero, sino con la separación del cuerpo y la cabeza del tirano. Y, bueno, pues me he fijado mucho en las instrucciones de los Virreyes, porque creo que son fundamentales... Las instrucciones, perdón, a los Virreyes, porque son fundamentales para entender lo que se buscaba en el nuevo mundo. Y luego quería hablar un poquito también del subtítulo, en busca de fama y fortuna. No es un libro de leyenda rosa en absoluto, yo la leyenda rosa la detesto tanto como la negra, creo que son caricaturas también. Fama y fortuna es porque esta gente quería fortuna, es decir, quería mejorar sus condiciones de vida, como todo el mundo quiere, todo el mundo. Yo no conozco a nadie que pida que le bajen el sueldo, sino lo contrario. Es decir, la fortuna estaba ahí, la fortuna también en cuanto al componente de suerte que hay que tener en un mundo tremendamente hostil, y la fama no entendida como la fama actual de las revistas del corazón. La fama es ese afán de trascendencia que tenían muchos, que en las fórmulas clásicas de dejar memoria de mí mismo y tal, de las hazañas que ellos eran conscientes que habían hecho, porque la caricatura dice eso, lo que usted comentaba hace un rato, llegan unos españoles barbudos y venga, no, no, perdón, hay que cruzar un océano con esos peligros, hay infecciones, son tribus muy hostiles en muchos casos, hay elementos que conmocionan a un hombre del 16, como es un sacrificio humano, en fin, es un mundo muy convulso. Entonces, creo que fama y fortuna son dos términos que de algún modo hacen entender lo que buscaba esa gente, que era el medrar en la vida y dejar un legado para el futuro. Y muchos de ellos lo dejaron, aunque sea por el hecho de que en el archivo de Indias, que yo he tocado en la medida de lo posible, ahí están sus memorias, ahí está, esa gente vuelve a la actualidad cada vez que leemos esos documentos. Esa ha sido mi intención, vamos. Ese es uno de los aspectos del Imperio Español, pues en el que la gente no se para a meditar. Era un imperio enormemente burocrático, en el sentido de que se dejaba por escrito absolutamente todo. Y, por ejemplo, los historiadores de la Inquisición, tanto españoles como extranjeros, han podido reconstruir lo que fueron las actividades de la Inquisición con todo detalle, porque es que cada caso estaba documentado, se conserva en los archivos, eran todo tribunales organizados y tal. Y, por ejemplo, gracias a eso sabemos que en el actual México, el dirigido por doña Claudia Sheinbaum, mueren en 12 horas más personas asesinadas que las que la Inquisición mató en México en tres siglos y medio. Cada 12 horas se asesina en México, hoy en día, a 45 personas, mientras que la Inquisición en México, que ahí dicen, no, llegaron aquí con la Inquisición, pues la Inquisición en México mató a un total de 41 personas en tres siglos y medio de existencia. O sea que, en fin, un poquito de mesura a la hora de... Sí, yo creo que esas cifras están ahí. Bueno, y luego pues había, evidentemente, muchas controversias. Es decir, los intereses políticos no eran los mismos que los intereses de los evangelizadores, pero de algún modo eran acciones coordinadas. Y vuelvo a insistir, creo que la Hispanoamérica actual está construida sobre las bases, sobre esos cimientos que echaron los españoles, pero también sus aliados indígenas. Vamos, he dejado en el libro un rastro de nobleza incaica completamente beneficiada por el rey. Como pasó con la nobleza azteca. Efectivamente. O sea, la Guardia Civil española fue fundada por un descendiente de Moctezuma. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que los descendientes del Inca dijeron, queremos los mismos beneficios que Pedro Moctezuma. Es decir, sabían perfectamente que había otro imperio más al norte y que había obtenido ciertas prebendas. Entonces, ahí en los documentos ves que hay tantas cargas de maíz al año que te dan por ser un príncipe inca, cargas de hoja de coca, que era un producto muy valioso. En fin, hay una estratificación de esa sociedad de la cual forman parte españoles peninsulares y españoles americanos, porque es un término que yo creo que se entiende perfectamente a lo que vamos. Y yo por no hablar del mestizaje, mestizaje es inmediato. Es decir, casi todos los protagonistas de ese libro, o muchos de ellos, son ya gentes, son indianos, son gente que está en las indias, hijos de españoles con indias. Y eso es así, muy orgullosos, ¿no? Es decir, de Garcilaso, en fin, es un mundo verdaderamente apasionante, con su crudeza, por supuesto, pero también con su grandeza. Y yo creo que hay que buscar el equilibrio en ello. Bueno, ¿cómo ve el americano medio la herencia hispana? Pues es una pregunta compleja, pero... Porque los anglos, o al menos una parte de los anglos, bueno, han mostrado una desconfianza tradicional, por ejemplo, en su obra, en la obra de Huntington, del choque de civilizaciones y tal, hay una cierta hispanofobia latente. Bueno, ha habido movimientos de reivindicación del inglés como idioma oficial, en un país que no tenía idioma oficial, ¿no? Hay desconocimiento, sobre todo, de la cultura hispana. Un poco, lo que mencionabas, quizás este tipo de reivindicaciones de todos los anglosajones parten de simple desconocimiento de que España estuvo ahí antes que Inglaterra, ¿no? Es muy curioso, el Thanksgiving, el famoso Thanksgiving, por ejemplo, la cena de acción de gracias que celebran el último jueves de noviembre todos los estadounidenses, tiene un origen español. Eso la gente no lo sabe. Explíquelo, explíquelo. ¿Cómo no? Pues en 1621, que ya estaban los peregrinos que llegaron al Mayflower, supuestamente hicieron esta cena de agradecimiento a las poblaciones nativas, pero en 1565, en San Agustín, Florida, ciudad fundada por españoles, ya se estaba celebrando un 8 de septiembre una misa y una cena de agradecimiento entre españoles y poblaciones nativas. Entonces, eso es una de las curiosidades de la historia que no son conocidas dentro de Estados Unidos. Y por eso, ahí es donde entramos nosotros, ahí es donde entra el Hispanic Council, para divulgar y dar a conocer esos aspectos de la historia que son, vamos, simpáticos y curiosos también que la gente desconoce y que aportan a entender más el legado hispano. Porque de lo que se trata se transmitió una idea muy clara. El legado hispano no está reñido con el legado anglo. Para nada. Es decir, un ciudadano estadounidense de origen hispano pues está muy orgulloso de su origen hispano y de ser ciudadano estadounidense y de la historia mestiza que al final ahí se ha construido, ¿no? Claro, y Estados Unidos a lo largo de su historia ha sido un país de mucho mestizaje dentro de sus propias fronteras también. No con los indios quizás, pero... No mucho. No mucho. No mucho ahí en ese aspecto, pero bueno, es verdad que ha imperado cierta narrativa de que Estados Unidos es un país de inmigración, es un país... Está vacío. Está vacío, de hecho. Yo creo que hay un desconocimiento total de Don Luis. Allí y aquí. De la presencia de España, de la importancia de España en Estados Unidos. Llegó 100 años antes a San Agustín la ciudad más antigua de Estados Unidos que sigue existiendo además. En Florida, los españoles Ponce de León llegó 100 años antes que los ingleses, parece que no, pero no solo eso, es que cuando se estaba declarando la independencia de las 13 colonias, unos curas españoles franciscanos estaban fundando San Francisco a la vez, el mismo año. Y eso luego duró... San Francisco no fue parte de Estados Unidos hasta mucho tiempo después, hasta más de 100 años después. Y ha habido un tercio, más de la mitad, más o menos, de Estados Unidos que ha sido España más tiempo que Estados Unidos. Yo por no hablar de la figura de Gálvez. Por supuesto, Bernardo de Gálvez. Siempre ha sido Francia, parece internacionalmente, el que ayudó a Estados Unidos a independizarse de Inglaterra y no, España tuvo un papel tan importante como Francia, bueno, hasta el punto de que Diego de Gardo, que era el primer embajador de España en Estados Unidos, en Nueva York, estaba presente en la firma de todos los grandes documentos, era íntimo amigo de los libertadores de Estados Unidos y eso ha quedado como si España no fuese nada. Los españoles somos unos pringados porque en la película 55 días en Pekín con el drama de todos los diplomáticos europeos allí en Pekín y tal, el que era el líder de los diplomáticos europeos era el embajador español y sin embargo, en la película 55 días en Pekín yo creo que ni sale el embajador español. No, pero lo que decía Mulini, yo creo que tiene mucho que ver esta atribución a Francia, ¿no?, de la independencia americana y tal, tiene que ver con el mito de la ilustración que no le hemos tragado y yo invito a Spanish Council a ahondar en la idea de la ilustración española como batallita que siempre viene bien contar. Hace unos años un tanque de pensamientos de estos así llamados liberales me pidió un artículo sobre la ilustración y digo, pues no hay ningún problema, voy a hacer de un ilustrado español y un ilustrado con faldas, un clérigo. El padre Feijó, el padre Feijó era mucho más racionalista Sin tilde. Sin tilde. Sin tilde, sin tilde, efectivamente. Sin tilde, muy bien, una puntualización perfecta. Claro, el padre Feijó fue un hombre mucho más racionalista que muchos de los ilustrados que tanto impresionan todavía. Entonces, yo creo que de algún modo habría que ir trabajando, buscando la documentación sin inventar nada, en estas corrientes españolas o hispanas, porque ahí ya los dos mundos estaban bastante homologados, que desde luego centraron las bases de muchas de las estructuras políticas actuales, entre ellas Estados Unidos. Y en Estados Unidos es verdad que hay mucho trabajo por delante de divulgación y de hacer conocer la historia del legado hispano en Estados Unidos, pero ha habido ciertos avances. Es verdad que Bernardo de Galvez es una figura que está empezando a ser un poco más reivindicada, poco a poco. La Armada estadounidense ya ha dicho que una de sus nuevas fragatas se va a llamar Bernardo de Galvez en honor a sus contribuciones en la guerra de la independencia de Estados Unidos y por eso son pequeños pasos importantes, pero hay que seguir con ese trabajo y ahí estaremos nosotros a la vanguardia. Muy bien. ¿Y ustedes ahora mismo reciben apoyo institucional de alguien? ¿Alguien les ayuda a poder hacer sus estudios? Pues somos un tintán completamente independiente, así que eso te lo dice todo. Sin embargo, los que les interese pueden contribuir como donante independientes a Hispanic Council y toda esa información está a la web. ¿En tulegado? Bueno, en tulegado también, pero esa información está en Hispanic Council por ahora, pero bueno, pueden entrar a tulegado.org y ahí también pueden pasar a la web de Hispanic Council y ahí lo encuentran si quieren colaborar de alguna manera a toda esa labor. Por curiosidad, congresistas, y senadores si les han acogido, si les han... Sí, en el Congreso hemos sido recibidos y hemos sido escuchados, que es lo más importante, sobre todo nuestros hallazgos y la información que producimos sobre el uso del español en Estados Unidos. Bueno, estaba buscando el tuit que puse en su día, pero no lo encuentro, pero hacia 1950 en 1950 o 40 se hizo un censo como se hace cada X años en los Estados Unidos, un censo enormemente completo y periódicamente el gobierno de los Estados Unidos va liberando al público los censos históricos antiguos y se liberó al público el de... Es que no recuerdo si era el de 1950 o 1930, 1940, no lo sé, pongamos 1930. Y entonces me molesté en entrar en las hojas censales de las reservas indias. Y en algunas de ellas es que era espectacular nombre de los censados eran Ernesto, Juan, Nicomedes, Jerónimo, es decir, que en todas esas tribus indias del sur de Estados Unidos todas ellas se habían hecho católicas por influencia de los españoles, habían adoptado nombres españoles, eran súbditos de la corona y luego todas esas tierras pasaron a Estados Unidos y acabaron todos en reservas. O sea... Es que fíjese, Luis, la foto que todos tenemos en mente del indio Jerónimo, que todos la conocemos, está cortada más o menos por el pecho, por la parte superior del pecho, un poco por debajo del cuello, a propósito, porque si se ve la foto entera debajo lleva un crucifijo. El indio Jerónimo era tan católico como cualquier español de la península. Y se llamaba Jerónimo porque hablaba español. Claro. No hacía falta que hables español para ser español, de hecho. También. Es cierto, la expansión del español llega en gran medida con las independencias, con el nacimiento de nuevas naciones que quieren homologar o aunar o... Centralizar. Centralizar, efectivamente. Bueno, pues nada, como ya ven ustedes tenemos una historia enormemente curiosa. Muchísimas gracias, don Andrés. Salude al resto de miembros de Hispanic Council. Muchísimas felicidades por la labor que realizan ustedes. Y gracias a ti por el espacio.